Compartir aplicaciones en la sala de conferencia Bien, para compartir aplicaciones le damos clic en el botón que se visualiza acá Nos aparecerá esta ventana donde nosotros elegimos el archivo en el cual queremos compartir hacia los alumnos En este caso vamos a seleccionar el Acrobat Le damos compartir Y aparecerá de esta forma en su pantalla Un recuadro de color amarillo Dándole un borde al PDF en este caso Y le damos a aceptar En el mensaje que salió Y esta vez nos aparecerá algo junto La sala de testeo en este caso va a aparecer junto a la ventana donde está el PDF Y acá ya ustedes pueden manipularlo Pueden bajar O subir de acuerdo Vayan explicando el tema Y para regresar o retornar a la pizarra Lo que vamos a hacer es ir a ver Y le damos clic en pizarra Eso es lo único Bien, espero que les haya agradado este tutorial Gracias por su atención Gracias por su atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video